de Home Run con Telemar y de Telemar Campeche, pues estamos como ustedes ya saben en estas estos enlaces que generalmente son enlaces telefónicos, pero dada la situación que estamos atravesando, pues hoy vamos a hacerlo a través de videollamada. Digo qué bueno porque la tecnología nos permite estar frente a frente con los cronistas más importantes de la República Mexicana y en esta ocasión no es la excepción y obviamente, obviamente ustedes en casa estarán disfrutando de lo mismo que yo porque estoy acompañado de una guapísima Chelsea Guzmán, que además de ser muy guapa es todo un experto en el tema de manejo de redes sociales, pero sobre todo de béisbol. Chelsea, bienvenida a Home Run con Telemar, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alex, primero que nada muy contenta de saludarte, agradecida contigo y con todo tu grupo ahí en Telemar, el programa de Home Run por haberme invitado, saludando también muy contenta a todo tu auditorio y pues bueno, platicar obviamente de la serie que se nos viene porque independientemente de cómo luce el panorama, la verdad es que el standing de la zona sur a mi gusto está muy apretado porque realmente la diferencia de juegos entre los nueve equipos es mínima, es de par de juegos nada más. Sí, y hay que recordar que estas diferencias de juegos pueden resultar muy interesantes casi llegando al final de la campaña regular porque hay partidos que por el tema de la lluvia aquí en el sureste de México se han tenido que posponer, incluso pues pueden ser importantísimos llevarlos a cabo para que los numeritos vayan cuadrando. Pero bueno, vamos a platicar de las dos novenas que nos atañen. En el caso de ustedes, Pericos de Puebla, Piratas de Campeche, Piratas va al hermano Cerdán a visitar a los Pericos que en este momento van caminando muy bien, cienciosamente no hacen mucho ruido, solamente están demostrando las cosas en el terreno de juego pero lo hacen con poja positiva, mientras que los piratas no andan muy bien que digamos, van con números negativos y se van a meter entonces al nido, al nido, al hermano Cerdán, y yo creo que se van a meter en camisa de once varas, pero aquí la experta eres tú. ¿Cómo ven ustedes esta serie que se va a presentar durante el fin de semana? Bueno, mira, independientemente es una realidad que Pericos, por ejemplo, ahorita en su gira por Guadalajara, juegos interesantes, sabíamos a qué se iba al Panamericano, ambos equipos batean, son las mejores ofensivas que hay en la liga mexicana. La verdad es que Pericos Pericos es un equipo que cuando se encuentra debajo batea por arriba de los 300, o sea es un equipo que batea muchísimo con gente en base, se ha demostrado, sí, y cuando viene de atrás trata siempre de hacerlo, que te mantenga el filo de la butaca y lo que te comentaba en el caso de los piratas, si bien vienen de derrotas consecutivas con los bravos de León, y ahorita que comentabas el tema de esos juegos que no se llevaron a cabo, yo recuerdo empezaba la temporada y ustedes no estaban jugando porque la lluvia no se los permitió, sin embargo, si vemos el stand-in, realmente ellos encuentran, justamente ahorita los piratas, aquí lo vemos, vemos a cinco juegos del primer lugar, no es tanto porque revisas quién viene debajo de los diablos que está juego y medio, entonces qué pasa, ves que es una diferencia de tres juegos y medio realmente de que Piratas está de Yucatán, que son el segundo lugar, es entonces la importancia de que bueno, este calendario que es de únicamente 66 juegos y ya que jugaron ocho series, pues te habla de que en un descuido que tengan los primeros lugares, los de abajo van a venir y te pueden pasar, incluso, este es el tema de la importancia, ¿no?, de mantenerse, la verdad es que si bien a los piratas no se le han podido dar las cosas, les hemos visto regresos importantes, yo vi la semana pasada, si no mal recuerdo, ese regreso que tuvieron contra los Olmecas de Tabasco, donde se encontraban en la pizarra, pues, por blanqueada, siete carreras por cero, y le dieron la vuelta y creo que es algo que al final el aficionado agradece y obviamente es un, es un, es una manera de que también el equipo se motive, ¿no?, es motivación al máximo. Sí, de hecho yo creo, y lo hemos platicado en varias ocasiones, que el resultado de Piratas de Campeche le adolece desde muchos años atrás el tema de un buen bullpen en el tema del relevo y del cierre y de hecho pudimos observarlo hace apenas unos días, se dio a conocer la noticia de que el cerrador capellán había sido pues prácticamente cesado de la institución porque pues no rindió los resultados que se esperaban, pero pues bueno, eso en el equipo de los Piratas que sabemos que está mal, pero lo que nos llama la atención y eso prende las luces de alerta porque obviamente nos dice, nos habla de un buen manejo del equipo, digo, no estoy diciendo que Campos esté teniendo un mal manejo porque toda la experiencia la tiene en el tema del manejo del bullpen, pero en el caso del manager de los perigos de Puebla, además de que ha tenido buenos resultados, anda buscando todavía reforzar el bullpen y tal es el caso de que fueron a buscar a un dominicano que fue Pedro Vázquez. Pues mira, sí, eso, vamos a empezar porque ambos managers son de esta nueva generación que se va, que se va creando, hay que recordar que aprenda, se hicieron el homenaje a Francisco Campos en el juego de estrellas en el Hart en 2019 y bueno, Carlos La Chispa Gastelum que la verdad es, es la primera, es la temporada en la que agarra el equipo desde un inicio ya que en 2019 lo agarró faltando un par de semanas para que concluyera el calendario de temporada regular y sí, es una realidad, no siento que sea nada más para los Piratas, es para toda liga mexicana, a mi gusto, que están batallando con el tema de los pitchers. No se han encontrado, no se han sentido cómodos en general y sumando la presión que existe porque saben que ahorita no tienes un margen de que te puedas dar el lujo de que te des un slump de semana y media, de que pierda 7, 8 juegos en fila, ¿por qué? Porque esos juegos van a ser importantes al final de la temporada, ¿no? La verdad es que aquí en este caso con el tema de Pedro Vázquez que todavía no ha sido activado, es con toda la intención de que cuando Pericos tenga la ventaja, evidentemente, y sea por diferencia de dos, tres carreras, pues no se pierda, ¿no? Ni siquiera por tema de sustos porque lo hemos podido ver si el pitcher se le queda alguna bola que encuentre cómoda el bateador, que le quede muy arriba o literal le quede en medio, pues te llevas el susto con un cuadrangular o con algún sencillo productor y obviamente lo que se busca es que las 7, 8 y novena entrada no pueda nadie, nadie, absolutamente nadie batear, ¿no? Que es lo que está buscando en este caso la directiva encabezada por el licenciado José Miguel Vejos y bueno, el vicepresidente deportivo Alfonso El Chato López. Bueno, y es que hay que recordar que apuntalando el comentario que hiciste, sí, o sea, no tiene que ser un pitcher que solamente sepa colocar la pelota, que tenga control, sino que además de eso también tenga temple de acero, ¿no? Digo, para mí el más marcado momento de esta situación sucedió en la Gran Carpa hace algunos días, la semana pasada todavía cuando Aronis Chapman estaba tirando un juego y todos sabemos la velocidad que tiene Chapman arriba de las 100 millas por hora y de repente con un World Cup le pegan tremendo cuadrangular y se acabó la historia para los Yankees que también andan por la calle de la amargura, pero pues bueno, vámonos a cosas más agradables porque este año el Estadio Hermano Cerdán, la Casa de los Perículos de Puebla, está celebrando su aniversario número 48 y hay que decirlo, el Hermano Cerdán se ha vuelto prácticamente el estandarte de la Liga Mexicana de Béisbol para presumir a los estadios, para presumir a la afición. Esta serie, que es muy importante, que es la que está prácticamente en los días del festejo del Hermano Cerdán, que van a ver los aficionados, que sorpresas podemos esperar ahí en el estadio, que se viene un fin de semana de lujo para los poblanos. Mira, fin de semana de lujo y es que bueno, tengo que hacer mención, obviamente como pericos traemos la espinita de que la serie inaugural nos pegaron en 2019, se la llevó Piratas de Campeche precisamente, entonces no va a ser tan fácil en esta ocasión. Y bueno, es semana, es fin de semana el festejo del Día del Padre, tenemos en puerta el repechaje del Preolímpico. La verdad es que todos los días aquí en el Hermano Cerdán hay promociones, de hecho hoy es de damas, así que fin de semana, damas. Y bueno, el sábado es tema de que ya lo vamos a comentar, juego doble precisamente por el tema del repechaje olímpico, pero igual con entradas gratuitas, pero con causa donando pues para el Banco de Alimentos que hay aquí en Puebla. Nosotros tuvimos hasta hace algunos días la oportunidad de ver nuevamente a los aficionados en el Estadio Nelson Barrera Romellón y veíamos un cumplimiento muy estricto, tanto por parte de la directiva como por parte de la liga, sobre el protocolo del Plan Diamante, cómo lo están aplicando ustedes, cómo les ha funcionado, han tenido algún tipo de problemas. Mira, aquí nosotros tuvimos la fortuna que justo el día que se inauguraba aquí en el Hermano Cerdán, el gobierno del Estado autorizó el 50% del aforo, entonces teníamos primero el 30%, subió el 20% y te habla obviamente de que tienes que aplicar las medidas todavía más estrictas, todos los juegos hay una carpa para pruebas COVID, se tiene que hacer más o menos al 10% del aforo que tienes en total ese día, la afición se ha portado a la altura, creo que han entendido que de verdad no es necesidad como que la operatividad del estadio, el ponte el cubrebocas si no estás comiendo, por favor, por el tema de que pues bueno, hay que seguir cuidándonos independientemente de que muchas personas nos digan, no, pues que ya me vacuné, es que de todas maneras hay que seguir cuidándonos, o sea, tu cubrebocas, si no estás comiendo, póntelo, si no estás tomando alguna bebida también, úsalo, es por cuidarte a ti, por cuidar a la persona que viene contigo y por cuidar al grupo que te rodea, que si bien no necesariamente es de tu familia, pues bueno, compartes de alguna manera el espacio independientemente de que sea al aire libre, no, siempre es el tema de repetitivo en el estadio, en sonido local, en pantalla, el uso de cubrebocas, sana distancia, en los locales de comidas hay marcados, pues para que no se hagan grandes filas, pero que esté marcado de que por lo menos, si van a haber cinco personas paradas, pues que mantengan la sana distancia, si ves que estamos lleno, por favor, siéntate, tenemos una aplicación para que ordenes, para que ordenes y te lleven la comida a tu lugar y así invitemos aglomeraciones, el tema también de no hacer activaciones de momento en explanada, por lo mismo, para que la gente, pues, sabemos que quieren ver, que quieren participar, pero de momento todavía no es posible, entonces pues llevando a cabo todos los protocolos necesarios, pues para estar, que estén bien tanto la afición como toda la gente que trabaja en el nido verde. Bueno, tocabas el tema acerca de lo que va a ocurrir el día domingo, la serie entre piratas y peritos va a quedar tal y como lo mencionaste, hoy viernes se estará jugando en punto de las siete de la noche y el sábado en punto de las cuatro, desde las cuatro se espera, va a haber doble jornada, esperemos de que la lluvia no haga de las suyas porque está latente la preocupación de lo que está ocurriendo en el Pacífico con la formación ciclónica y todo esto, pero olvidémonos de eso y seamos positivos de que va a haber juego y el domingo ustedes van a ser sede de este repechaje de cara a Tokio 2021 ahora y pues bueno, cuéntanos un poquito de esto, cómo va a estar el movimiento, ya están listos y qué podemos esperar los aficionados porque todos los vamos a estar siguiendo todo lo que suceda en el terreno de juego. Pues mira, justamente ya lo comentabas, hoy Play Ball 7 de la noche, la verdad es que aquí en Puebla siempre está latente que pueda, que pueda llover, pero lo tomamos inclusive ya hasta con humor de que hay que enterrar cuchillos y todo porque estamos acostumbrados acostumbrados a que, a que suceda y bueno, ustedes lo han tenido últimamente por allá en el Nelson Barrera y mañana es sábado. Déjame te digo, déjame te digo que esa generalmente ha sido culpa nuestra, ¿eh? El que llueva ha sido culpa nuestra, yo he insistido en el tema y le he pedido a mi compañero Schroeder Crujeque que por favor no salga a bailar al patio de su casa porque llueve y es que dicen que cuando el indio baila, pues cae la lluvia, entonces por eso nos hemos abstenido ya en los últimos días de hacer reventones en casa, pero sí, o sea, pero, pero, digo, más allá de que ya sabemos que es parte de la hermosura de la ciudad de Puebla, el hecho de que está ese clima fresco, que está el chipichipi todo el tiempo, sí, para algunos, sobre todo para los que vivimos en la península de Yucatán cuando hablamos o escuchamos hablar de ciclón, se nos ponen los pelos de punta y mira que del tema yo sí sé. Sí, no, bueno, este, la verdad cuando llueve por allá parece que llueve, llueve en serio, este, soy de Tabasco, entonces entiendo perfectamente cuando me hablas de que puede entrar un ciclón acá. Aquí llueve, en Tabasco se van las cosas. Es que ese es el tema, entonces, por eso acá no me preocupa tanto el tema de la lluvia, la verdad es que todos los días de repente está nublado, de repente sale el sol, empieza a bajar mucho la temperatura, pero esperando obviamente que se pueda llevar a cabo sin ningún problema el primero de la serie. El segundo juego mañana, bueno, segundo y tercero, va a ser doble cartelera precisamente porque el día domingo ya la WVSC se hace cargo del estadio hermano Serdán para que los equipos, pues, revisar el terreno del juego que aunque está en excelentes condiciones, pues, obviamente, ¿no? Protocolos, revisar, necesitan practicar. Seguramente no, pero sí la organización revisar absolutamente todo, ¿no? O sea, desde que no haya ninguna zanjita por ahí, este, oye, ¿sabes qué? Yo creo que hay que mover esto por aquí para que, pues, el día lunes ya lo que es la selección de República Dominicana, Venezuela y los Países Bajos, pues, puedan tener actividad si lo requieren, de entrenar, práctica de bateo, lo que ellos necesiten, ¿no? Bueno, pues, vamos a ver qué es lo que sucede en torno a esta situación. Chelsea, un gusto enorme poder saludarte, pero lo más importante, un gusto tenerte aquí en esta que es tu casa. Ahora sí que esta es tu casa. Literal, literal. Estamos prácticamente desde la casa y, pues, bueno, desearte el mejor de los éxitos para este fin de semana. Un saludo a todo Puebla y, pues, bueno, seguimos en comunicación aquí en Home Run con Televisión. No, Alex, nuevamente agradecida por la invitación y, y bueno, ya que dijiste que literal es mi casa, pues, espero poder seguir teniendo en alguna oportunidad platicando contigo ya que se acerque un poco más la recta final de la, de la temporada regular para ver cómo van ambas, ambas novenas, ¿no? Sí, ojalá, ojalá así sea. Pues, bueno, amigos de Home Run con Telemar, vámonos ahora con lo que sigue porque Schroeder Trujette que tiene preparado para ustedes una selección exquisita de las breves de las mayores, así como los mejores cuadrangulares de la Liga Mexicana de Béisbol. Gracias. 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 Gracias.